Este 8 de septiembre la comunidad del hormigón carretera Granada Nandaime se vistió de fiesta para celebrar a su patroncita la Inmaculada Niña. Esta celebración eucarística fue presidida por su eminencia Monseñor Jorge Solórzano, quien agradeció la invitación y felicitó a la feligresía por sus fiestas en honor a la Niña Virgen. Mi saludo al señor Curapároco, padre Roberto, agradecerle a él y a toda la comunidad que han querido invitarme para estar aquí. Estoy con mucha alegría el poder estar con ustedes en esta celebración de nuestra patrona, la Virgen Niña, la Inmaculada Niña. Mi saludo a todos ustedes y mis felicitaciones por esta fiesta patronal de esta Capilla del Hormigón. Y estamos reunidos para proclamar el alegre mensaje de la esperanza, esperanza cristiana, porque como hemos escuchado en las lecturas, en la litur, en las oraciones, en la oración inicial que hemos hecho, celebramos hoy con alegría el nacimiento de María la Virgen, de ella salió el Sol de Justicia, Cristo, nuestro Dios, y esa es la esperanza. Esta festividad de la Virgen, esto da a ella una invitación a la alegría, precisamente porque con el nacimiento de María Santísima, Dios daba al mundo como, digamos, la garantía concreta de que la salvación era ya inminente. Posterior a la celebración, la feligresía realizó bailes en honor a su patrona. Dulcísima niña María, radiante aurora del astro Rey Jesús, Dios, escogida por Dios desde la eternidad para ser la reina de los cielos, ruega por nosotros. Con cámara de Axel Cruz, les informó Alexandra Robleto Hernández. Oremos todos hoy, por nuestros sacerdotes, oremos todos hoy, por su gracia valentía, oremos todos para que nunca la jaugía intente valenciar, sin que gritar. Oremos cada noche, oremos cada día, oremos solos por los pasores y obispos, oremos por su santidad, Papa Francisco, que es de ropa, reza y la voz por la paz.